Yo siempre he pensado, siempre, porque una vez escuché una frase que era primero es la persona y luego el poeta. ¡Oh, es extraordinario! Y entonces yo comencé a pensar primero la persona, luego el fotógrafo. Pero llega la conclusión a la larga de que si primero era la persona antes que el fotógrafo, a la larga, el fotógrafo se hacía mejor fotógrafo por ser primero persona. Bueno, lo tengo clarísimo. Porque claro, si primero eres persona, quiere decir que cuando convives en una comunidad y eres uno más que te ríe con ello, come lo que hay con ello, eres uno más de ello, ellos te abren más las puertas. No solamente de la casa, sino de su corazón, de su espíritu, de lo que sea. Y entonces, evidentemente, te hace mejor fotógrafo. Lo tengo clarísimo. Y eso en la poesía pienso que también Antonio Machado podía ser un ejemplo. Yo creo que el dolor hay que mostrarlo, creo que sí. Pero hay que mostrarlo con dignidad. No se puede mostrar. Bueno, que lo muestre, me da igual. Pero no, yo no soy esa opinión. Un niño lleno de moco, con mosca, todo lleno de mosca, eso es muy fácil hacer. Eso es casi pornografía. No, no, eso no. Salgado lo hace bien, porque te hermana, te acerca, pero al mismo tiempo te muestra esa realidad. Lo considero como el Beethoven de la fotografía. Sabe hacer de tal manera la cosa que ese dolor tan inmenso que está padeciendo la humanidad lo combina con una belleza, con una poética, que no se molestan el uno al otro. Ninguno de los dos le hace asombra al otro. Conviven perfectamente. Porque el hombre, la humanidad, necesita también esa belleza. Necesitamos ese sonido. Yo empiezo con la fotografía con la caja de cerilla, que tanto he hablado, ¿no? Allá en la playa de los Lanzes, Tarifa. Entonces, pues hice ese juguete. Y comencé a hacer fotografía a mis amigos en aquel barco varado, con el fondo del Atlántico, con ese mar furioso. En aquellos tiempos de los años 40, la imaginación era, y la pasión. Fue luego con el tiempo cuando vi una película, que ahí se afianzó, de verdad, mi pasión por la fotografía. Que fue cuando vi Ladrón de bicicleta, de Vittorio de Sica. Esto es lo que yo quiero, ¿no? Pero en fotografía. Allí en Puerto Real, que estábamos, pues, no ni trabajo, ni, bueno, muchos días sin comer. Pero eso que me pasó a mí, le pasaron a miles y miles de personas, ¿no? La foto de Miserá, aquella fotografía que va con la maleta, la familia, que yo creo que es la mejor foto que se ha hecho en este país, para mí, donde aquella fotografía tiene alma, vida y corazón, ¿no? Y dentro de las maletas puede ser que hubiera chorizo para la familia. Eso es el retrato de la inmigración, que me puedo sentir muy representado en esa fotografía, ¿no? Esa fotografía imperfecta porque está cortada por los pies, pero que la imperfección la hace más humana. O sea, yo pienso que las fotografías, cuando son perfectas, pienso de que es su muerte, la perfección puede ser su muerte. Hoy estamos bombardeados con una cantidad de fotografías grandísimas, donde la primera te gusta, la segunda también, pero termina por aborrecerla, porque es lo que hablaba de la perfección, ¿no? De aquellos colores que no existen posiblemente. Y venga, y venga, y venga. Y lo considero como aquel que le gusta la miel y un día coge un cántaro y dice, ahora me bebe, y se bebe el cántaro y termina por vomitar, ¿no? Y ya no quiere más miel, nunca más beberé miel. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Hay un bombardeo de una cantidad de imágenes que todo el mundo van haciendo. Luego, al cabo del tiempo, me di cuenta que la palabra preso, no puedo defender tanto la palabra. Eso de una imagen vale más que mil palabras. ¡Oh, qué tontería tan grande, ¿no? Hay palabras que ya valen más que mil imágenes. Y algunas imágenes no valen ni un acento en la palabra. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.